Música Si no sirve mi canción Pero ahora, en este movimiento, hay una situación muy difícil La revolución está amenazada Porque ellos van a llamar a un referente Ay, si nosotros nos rescatamos esos dos millones de revolucionarios cachitornellos Pues francamente, ¿ah? ¿Cómo no vas a entender? Yo entiendo a aquellos de la independencia 300 años de colonialismo Pero esta generación que tuvo a Chávez Que todos los días agarraba esa televisión Para enseñármelo a ellos Y que no saben No hay la misión a los hermanos que no me dijeron Te dieron ¿Ah? Y que le has dado tu patria ¿Ah? ¿Qué es lo que tú has aportado? Así como lo decían los camaradas Con esa roqueta Con ese entusiasmo ¿Ah? Con esa decisión ¿Ah? De aportar Si no comencemos A esos dos millones Yo no me atrevo a calificar De que tienen que salir a votar por la revolución Lo que nos viene Es mi esfuerzo camarada ¿Sabes por qué esfuerzo? No estamos mi esfuerzo ni mi esfuerzo A entregarle esta banda otra vez a mi corazón No sé cuántos somos Pero no somos millones Y preferimos dignidad a vida Porque la vida es la dignidad de un pueblo El sumiso El agarrar la cabeza El acobardarse El reculado No es Del pueblo de Bolívar De Zamora Y de Chaza Así que aquí Somos millones dispuestos Pero Si no queremos Ese enfrentamiento Porque Ningún pueblo lo quiere Queremos la paz Queremos la alegría Entonces vamos a convencer A esa y a ese Debe flojo ¿Ah? Debil 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 mucho Pues son débil Mentalmente Eso es entender Que no se están pidiendo A la luz Sí Sino Simplemente A un momento Y se atropean 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 La revolución Sino La revolución Fuerza Como la de Fó Un Viva Chávez Viva 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 la revolución bolivariana Viva Viva Trata de incluir En el que tienen Hablar Trata de incluir Porque necesitamos Sumar Voluntad Por eso El presidente Maduro Ha convocado El congreso De la paz Qué hermoso Para qué Para que desde allí Sala un nuevo músculo Una nueva fuerza Revolucionaria De las mujeres De los hombres De los niños De las niñas De todo el mundo Sino y comunitar Para poder Hacer frente A el gran Del imperio Porque Ustedes todos Somos personales Informados Y Ustedes Como Han levantado Alivia Como han levantado Alivias Alivias Como han levantado Como están acabando Concidia Ustedes creen Que los miles De jóvenes Que se mueren Diariamente De México Hasta la Patagonia Por las bandas Criminales Su tareas Esas bandas No crecen Así ¿Quién Les da Las armas? ¿Quién Les da Las drogas? ¿Quién Las amparan? ¿Quién Compran Las autoridades De la Ovejas? ¿Quién Hace eso? ¿Quién Eso es Un Inferio Dispuesto A Inquilar A Los pueblos De América Latina Y Martírico Cuando se Levante Indio Se levantará La Se levantó Aquí Con Hugo Chávez Que no era Solo Indio Era Indio Y Afrorescendiente Era La No Era Pero Se levantó Indio En Bolivia Si tenemos El primer Presidente Indígena Y Eso está Diciendo Que se levantó Nuestra América Y Que Todos Esos planes Genocidas Van a ser Perrotados Por Cada Uno Y Cada Una De Nosotros Con El Mensaje De Bolívar De Rodríguez Y de Zamora Está Llamado A ser Un Ejemplo Un Ejemplo Para Para Toda La Humanidad Es Nuestro Papel En Este momento Somos Camarano Toro De Flore Com Frío Un 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 Gracias por ver el video.